Para hallar x primero vamos a buscar una relación entre estos números y luego ver que esa relación se cumpla por acá y luego recién vamos a aplicar por aquí. A ver veamos acá el 0, el 2 y el 4, ¿qué podemos hacer? Si nosotros sumamos estos números 0 más 2 no vamos a obtener 4, si multiplicamos tampoco no vamos a obtener nada, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que acá en este cuadrado acá hay un 2 y acá un 4, acá un menos 4 y acá un 16. Algo en común tienen, ¿verdad? Porque el 4 con el 2, ¿cómo sería? A ver, si a este número que es el más pequeño que es el 2 lo elevo al cuadrado y le resto el número de abajo, así, justamente va a salir 0 porque 2 al cuadrado es 4 y menos 4 va a salir 0. Así que a ver, vamos a ver por acá, entonces acá, ¿qué hemos elegido? Hemos elegido estos dos, ¿verdad? Vamos a ver si se cumple por acá. Ahora, entonces agarramos otra vez a este primero, así como agarramos antes al 2, menos 4 entonces por acá, lo elevamos al cuadrado, entre paréntesis porque tiene un menos, y le resto el número que está debajo que es el 16, así justo como hemos hecho por acá que le restamos 4, menos 4 al cuadrado, como el exponente es un número par, no importa si acá es negativo o positivo. Listo, ahora sí, 4 al cuadrado, ¿cómo sería? El 4 multiplicamos dos veces, sería 4 por 4, 16, baja este 16 y acá sale 0. Pero justo sale lo que está acá, ¿verdad? Acá también salió lo que estaba aquí, así que se cumple la relación, así que aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hicimos antes? Al número que está aquí arriba, o sea el 3, le voy a elevar al cuadrado como en todos los demás casos. Ahora le resto el que está debajo, o sea el 18, 3 al cuadrado es 9, baja 18, 9 menos 18, ¿cuánto es? Acá la resta, si fuera 18 menos 9 sería 9, ¿verdad? Pero está al revés, entonces acá hay un signo más, signo diferente, los números se restan, así que la resta es 9 y se coloca signo del número mayor. El mayor es el 18, así que va su signo que es el menos. Y listo, tenemos el resultado, x es igual a 9, menos 9, resultado final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.